Krishna Das en la Argentina El intérprete de cantos sagrados conocido mundialmente se presentará por primera vez en la Argentina el 1 de agosto 20.30 horas Entradas a la venta en las boleterías del Auditorio de Belgrano Virrey Loreto 2348 Teléfono 4783-1783 O ingresando a www.mantrams.com Krishna Das en la Argentina